Carlos es igual que su padre. No los conozco tanto, pero es verdad que hay hermanos que no se parecen en nada. ¿Sabes una cosa? Que ayer les oí discutir. ¿En serio? ¿Qué decían? Pues don Gabriel echaba en cara a don Carlos, que fue él quien reflotó el negocio. ¿O sea que Gabriel había trabajado en la empresa? Eso parece así. Bueno, y lo que me dejó de piedra. Que dice que tuvo que pagar un precio muy alto. Madre de mi vida. A lo mejor Carlos hizo algo, ¿no? Yo qué sé, te escapa de cualquier cosa. ¿Sabes lo que te digo? Que voy a revisar los artículos que tengo. Que igual se me ha escapado algo. ¿Qué artículos? Cuando tuvo lugar el accidente del Quebec, recabé toda la información que pude sobre los de la Vega. Y la tengo guardada. Bueno, ya me contarás si descubres algo. Voy a hacer el resto de habitaciones.